bueno gente bienvenidos todos a un nuevo vídeo de fortnite que en este vídeo le voy a traer una partida de squad random como sé que les gusta mucho pero quiero decirles que para cuando ya terminen de ver el vídeo que los espero en mixer que voy a estar probando la página y quiero que todos ustedes vengan para ver si a ustedes les anda bien si a ustedes les gusta si a mí me gusta y todo porque ya digo no es que voy a empezar a terminar acá sino que quiero probar la página para ver cómo anda ya la configuró y configure bastante como ven estoy acá lo de offline no sé ya tengo logo todo lo configure todo con mis redes todo está bien configurado así que eso el link es code gaming tv la quiero probar con ustedes ya digo no tengo moderadores acá nada así que los más fieles que estén por ahí ok los primeros que empiecen a estar siempre en todos los directos le voy a estar dando moderador así me ayudan y eso así conocen la página conmigo y ustedes me ayudan a usarla y demás así que eso vénganse amigos que va a estar en la descripción el primer link y en el primer comentario de abajo así apenas terminan este vídeo pueden ir a verla ya les digo si quieren enterarse de cuando estoy en directo les pido por favor que me sigan en las redes sociales que son twitter ok que es este ok este twitter y que me sigan en este en el instagram este ok y en este que aviso en las dos en historias ok así que síganme en esas redes sociales para saber y ya les digo cuando ustedes estén me estén escuchando ahora mismo yo voy a estar en directo en mixer así que van a tener el link en la descripción y pueden pasarse amigos ok es simple como entrar acá y acá van a tener un costo de seguirme y me van a poder seguir ok así que eso amigos muchísimas gracias en serio por por bancarme los espero ahí que quiero ver cómo les ando a ustedes y eso amigos vengan a bancarme como estar jugando squad random en directo así que eso amigos los espero y muchísimas gracias por todo espero que disfruten del vídeo hola 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 como estas amigos hey jajaja todo bien todo bien boludo jajaja jajaja de que te rei mmm de que te rei no viste mi nombre 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 por razón man no entendiste el chiste charlottel tu es la única charlotte que conoces de la canicia de esta jajaja la showmatch jajaja nada yo a la que va a showmatch conozco no mas amigo no conozco mas ninguna otra charlotte conozco jajaja la gente la marcha va a ser le comprometido eh la bolsa h ¿Qué tal? Vi, preparados para el... Para su... Encuentro. ¿Encuentro con quién? ¿Cómo se dice? Para su clásico, clásico, lo clásico. ¿Qué clásico? Clásico de Argentina. Ustedes son de Argentina, ¿no? ¿Cómo que Argentina? No, en serio, ¿no son de Argentina? Yo no soy argentino. ¿De dónde son? Yo soy de Uruguay. Ah, mira. Hay mucha diferencia. No hay mucha diferencia. Y nada, somos de los dos lugares. A ver, es que Uruguay es una provincia. Sorry, pero son las que se confunde mucho el acento. Sí, sí, se confunde, la verdad. Uruguay es una provincia de Argentina, y en Argentina son medio boludos, así que... Somos boludos nosotros también. Es así. Somos como hermanos. Nos odiamos, pero nos amamos al mismo tiempo. Es así. Bueno, yo al menos a los argentinos los quiero. Hay veces que quiero pegarles un poco, pero los quiero. Ustedes, ¿a dónde son? Yo soy Bolivia, ¿de Bolivia? Los de México. Órale, cabrón. Ustedes están jugando juntos. Tacos, tacos, tacos. No, la verdad no. Todo es random ahorita. Agarramos de pura suerte. ¿Qué onda? ¿Hace cuántos juegan? Tercera temporada. También. Ah, ok. Entonces se la van a ganar, ¿no? Son buenos jugando. Claro, bro. No, no. Así, bien, bien. Así, bien. Bien, hermano. Por el acno. Pero después sí. Yo soy malísimo. No importa. Ahorita, nada más con una distracción, ya la hacemos. Yo siempre cuando juego, ¿viste? Así normal con gente. Que no juego solo. Así como rellenando escuadrón. Siempre agarran y me dicen que soy noob. No creo. No creo, no creo, no creo. Sin contar que la mayoría de jugadores son niños menores de 12 años. Claro, claro. Niñito. ¿Vos sabés que el otro día vino un niño rata, boludo? Así me vino y me dijo. ¡Sos malísimos! ¡Sos un noob! ¡Sos un noob! ¡Sos malísimos! ¡No matás a nadie! ¡No construí ni apio! No, no creo, vieja. He conocido uruguayos buenos. ¿Cómo? ¿Quién? No me acuerdo ahorita de sus nombres. Están ahí metidos en el grupo. ¿Quién...? ¿Pero conocí a algún jugador de Fortnite uruguayo? ¿Conocido? Sí, sí, sí. Buenos, ¿no? Son dos que conozco. No me acuerdo de sus nicks. Pero son buenos, vieja. A mí lo que me perjudica es el lag. No puedo evitar bien con el lag. Ah, claro. ¿Con cuánto jugamos? Ahorita mira, con ustedes. No sé, por alguna estrella resuelve con 139 ping, 140. Sí, pero siempre jugo así. No. Generalmente juego con 110. Y... Y ahí, digamos. No baja o a veces a 90 veces. Muy rara vez. ¿Qué es mi internet, vieja? El internet boliviano es una mierda. Si, en serio, el internet boliviano es una mierda. Es la peor basura que hay. Pero, ¿qué tiene? ¿El mejor internet ahí? En teoría, sí. De acá, de la zona en la que vivo, sí. Es el mejor, pero hay una sí. ¿Cuántos mega es? Mira, lo... Ahorita lo mejorcito está entre 11 a 20 megas. Lo mejorcito y barato. ¿Pero de subida? O de bajada. Sí, eso sería de bajada, de bajada. De subida es mucho menos, man. ¿Cuánto? Yo tengo 10 de subida. No me acuerdo, man, ahorita. Pero es mucho menos. Debe ser 5, debe ser 4, por ahí debe ser. Aquí hay una mini. Ah, pero igual tendría que andar bien con eso. Anda bien nomás. Es que eso depende, man. Depende con quién me parejen. Si me parejen con puro mexicano, ahí me sube el pin a 180, 150, 140. Ahorita, por ahí. Es horrible. No, no, tranqui. Es lío de mi internet, viejo. Bueno, si ya es un lío más grande, porque luego a veces sí se te pone muy loco. Eh, man, ¿me dan algunos tips para mejorar? Este meño, ya sé que eres bueno, man. Mmm, ¿qué podría recomendar? Nos va a dar clases ahorita este. ¿Cómo que clases, boludo? Ni yo voy a las clases, boludo, te voy a dar clases a vos. Nunca fui a las clases, ¿vos sabías eso? ¿Ah, sí? ¿Qué edad tienes? Diecinueve. Ah, mira. ¿Y qué piensas hacer? ¿Yo? Y la verdad, mi padre tiene un restaurante, así que voy a pasar los platos, viste, a la gente para que coma y eso. Mesero, bro. Estás vacilando, viejo. No, no, no. O sea, trabajo ahora, por ahora, pero no sé qué quiero hacer. Pero... para ganar un poquito, unos pesitos, viste. Mesero. Ajá. Pues ya da mínimo, ya tienes para... para ganar un poco de tu mismo dinero. Claro, sí, sí, sí. Quiero juntar un poquito de plata y eso. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Eh... Ok. ¿Se puede romper esto? Ah, sí, mira. ¿Lo rompo? No creo que sea lo indicado. Vamos, vamos, vamos. Mejor vámonos a... No, túndeles. Mejor vámonos, wey. Lol. No, ¿qué hace este huevón? Eh, pero... Pará, pará. ¿Por qué van al PvP? Ahí están yendo a PvP, eh. Hay que escondernos. ¿Dónde, dónde, dónde? Vamos a escondernos, wey. Un carnal. Voy a agarrar unas setas. Uno no me ha sabido venir acá. No está bien looteado esto. No sé qué. No se confíen, luego pueden salir de cualquier otro lado. Sí, sí, acá en este juego está lleno de niñitos, boludo, que se esconden los arbustos. Cuidado. No hagan mucho ruido. Eh, soltáse 4 ciclos, dale, porque si no te baneamos. ¿Podemos banearlo, este? No, pero se fue nomás. ¿Dónde están? ¿En la casa? Me late que fue a 11. No. Opa, van acá, van acá. Seguro que hay que caer a constru... Lo que es audio. Eh, ¿tienen un poquito de piedra si compro esa escopeta? Vi un video que es buenísimo esa escopeta. ¿Cuál escopeta? Toma, toma viejo, te voy a dar todo lo que quieras, venga. Te doy todo lo que tengo. Este nos va a salvar la partida. ¿Cómo sabe que...? Estoy totalmente seguro. Lo que he conseguido ahorita. Vatos, estamos muy al centro, recomendaríamos a alrededor. Este está confiado, tipo, no me cree. Le estoy diciendo que soy noob y no me está creyendo en la porra. Para mí que me conoce este, eh. Eh, ando disparado detrás de los chicos. Les traemos un poquito a esta casa y nos vamos para... ...colesterol. Eh, van acá, van acá, que no me han dado el mago. No me han dado el mago, men. ¿Cómo nos podemos ir? ¿Cómo nos podemos ir a la silla también? Depende de ustedes. Sí, sí, vamos a la silla y yo estoy cansado, eh. Este, la escopeta que buscabas, encontré aquí una legendaria. Digo, este, por si la quieres. No, no, men. Úsala tú, que ustedes la vas a usar mejor que yo. No, yo tengo aquí la doble. Ya, yo quiero. Gracias. Dejásela al otro, que el otro es pro. Nada más dejamos un azul. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Eh, nos escondemos en una casa. A cualquier lugar que no sea el centro. ¿Nos escondemos en una casa? Eh, quedan... ¿Cuántos quedan? 18, ¿no? Este, ves que nos está mamando aquí. Tranqui, tranqui. Eh, en mi país que te estoy mamando es que te estoy chupando el pene, eh. Así que... No digas más eso. Eh, sí, por dos aquí es lo mismo. ¿Entonces por qué lo dices? Vamos a ver, vamos a ver. Es como que te estoy mintiendo. Ah, ya. Ah, hubo gente en colesterol. Ah, yo también tengo colesterol. Estoy más gordo. Pero, no veo gente. Ahorita sigo sin ver gente. Ok. Ok, ok, ok. Eh, pero juntémonos. Estamos todos separados. Vamos a juntarnos y ganamos, flaco. Dale. ¿Cuántas wins tienen ustedes en victoria magistrales? Claro, claro. Depende. ¿En qué? ¿En dúos? En todo, en total, en total. En solitario tengo 20. Dale, dale. ¡Ja, ja! ¿Quién te la cree? Bueno, digo, por si me quieres creer. En dúos tengo 35. Y en escuadras tengo como 2. Escuadras. ¿Dos? Sí. No juego con muchas escuadras. Es que, pues, la verdad no. Pero, ¿vos decís que tenés 20 en solo? Sí, en serio. Pero campeando, ¿no? 20 por ahí ahí ronda. Campeando, ¿no? No, si me llevo mínimo, mínimo. Las mínimas kills que he llegado a tener son de a 3. Eso ya casi me va pesado. ¿Nunca ganaste con 0 kills así? Ah, la verdad no. Una vez lo intenté en la temporada 3. No me salió. Era un arbusto. Pero llegó un vato por detrás y me mató. ¿Un vato? ¿Qué es eso? ¿Un hacker? Sí, está bien. Sí, estamos muy alejados. Pensé que estamos aquí todos los vatos. Sí, sí. Que yo quiero... Sí, juntémonos, juntémonos. ¿Qué son los vatos? De todas maneras, ahorita no he visto gente como para que... Eh, venga, venga. Vamos a una casita acá arriba de la montaña. Venga, venga, venga. Tengo gente acá. Espera, espera. Ahí voy, ahí voy. Si les hacen mucho daño, cúbranse. Yo llego por detrás. Te construíste, mi mamás. Cuidado. Trampas. Bien, rompiste la trampa, eh. Casi lo matan. Casi lo matan a nuestro amigo, viejo. Cerrá, cerrá. Vamos a revivir, vamos a revivir. Te levanto, te levanto. Eh, man. ¿Cómo tiene ese dragón ahí en la espalda? Supongo que debe ser como yo. Que se pone la skin normal y tiene... ¿Tienen balas de rockets? ¿O de balas de granadas? Por paz. No, amigo, ya te fallo. ¿Qué querés, misiles? Sí, por favor. Tengo, tengo 10, tengo 10. Esos son los misiles, ¿no? Sí, sí, está bien, gracias. Ah, ok, ok, ok. Voy a cuidar. Miren, miren este baile que tengo. ¿Ustedes lo tienen? Te digo, está balicilando este amigo. Te pasa, la verdad. ¿Murió de golpe? ¿Ahorita sí tengo el gratis? No. ¿O sí? La verdad no sé. Yo nada más llegué cuando ya estaba el loot. Vámonos, la zona. ¡Eh! ¡Viene la zona! Ah, pero esta va lenta, entonces vamos para acá atrás, ¿no? ¿Cómo que va lenta? Vámonos, esa montaña. Y las que... Las del final van más rápidas, me dijeron. Eh... Ya, pues bien. Deja de... Deja de aparentar que no sabes nada. ¿Cómo que aparentar? Está... Tampoco... Tampoco me bardies. No me insultes. O sea... Pensé que eran amigos. Ya, pues bien. Venga, vatos, vénganse a la montaña para tener altura porque si están ahí... Eh, venga, venga. ¿Me pueden decir en serio que es un vato? ¡Oh, no! Me matan, vato. Esperen. Voy en camino. ¿Dónde están? Están en el centro. Están en el centro, arriba del todo. Los veo. Voy a intentar dispararles. Tienen que venir a las... Tienen que venir ellos. Vamos a la zona. Vénganse para acá. Intenten subir. Intentaré cubrirlos. Ya. 50. Acá yo ya estoy en zona. Eh... Ellos ahí están en zona, creo. Están peleando, están peleando. Pueden aprovechar. Tira granada. No, no, no. No rushen ahí porque si no mueren. No, por eso digo de... Las veces que yo rusheo, muero. Aquí nomás estoy viendo la pelea. ¿Quién de ustedes tiene lanzagranadas? Yo no. Hay un ahí encerradito. Tirale granadas. Ya lo veo. ¡Uy! Qué buen tiro me dio. Eh, maté a uno. Maté. Bien. Va uno, pero quedan dos. Síganos desgastando. Ahora sí. Hay que adelantar ahora, eh. Ya lo maté. Ya lo maté a uno. Lleva uno. Ahí está. Intentaré hacerle presión. Cuidado. No, amigo. ¿Qué estoy esperando? Ok. Es nuestro compa. Eh, acá, acá, acá. Listo. Estaba tocadísimo. Looteen rápido. Quedan 30 segundos. Si quieren yo me puedo llevar algo que les sobe. Tengo un espacio extra. Aquí hay madera, así que es. No, eso ya tengo. Madera edicional. No importa. Ok, ¿cuántos quedan? Vamos, vamos, vamos. Eh, pará, pará. Campemos, campemos, por favor. Estamos a punto de ganarla, eh. Oye, a ver. Cuatro, cinco, seis, siete. Queda un equipo, entonces. Cuidado. Nos siguieron. Subanse. Tienen lanzagranadas. Vayámonos a la zona. Ahí gasté mucho material, veo. Intenten esquivar lo más que se pueda. Venga. Vengan todos por abajo. Venga, vengan por abajo. Vengan por abajo, vengan por abajo. Vámonos, vámonos. Por abajo, sí. Lo malo, gente, es que no murió ninguno de ellos. No nos sigan todo bien. Es que nos van a seguir porque tienen que entrar a zona, creo. No, a lo que me refiero es que estén detrás de nosotros. Podemos llegarles así. Estoy subiendo, eh. Siguen disparando. A lo mejor no es un equipo, sino dos. Aquí están. Cuidado. Van por ti. Más vale que te tapes. Vamos todos, 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 entren. Bien. Dos menos. Falta uno. Se ganó, señor. A la verga. Hey, guys. ¿Puedes ayudarme a tus amigos? A tus amigos. Quiero mirar el que no sabía jugar, eh. Yo necesito... Amigos. Ok. GG, señores. Muy buena partida. GG, charlote. Dale, GG, brother. Te quiero, amigo. Nos vemos en la próxima. Goodbye. Dale, bro. See ya later. Jajaja. Jajaja. Fue buena partida. Jajaja. Amigos. Lo malo de eso es que si ellos no mueren y no me... Tipo, si... Uh, shit. Capita, bro. Tipo, la movida es que ellos mueran. Así me expectean a mí jugar. Y ahí los troleo, ¿entienden? Es que, bueno. Yo qué sé, bro. No murieron, bolula. Jugaron muy bien. Ellos. Es que, claro. La próxima les voy a decir, rullen, rullen, rullen. Así mueren y yo atraso. ¿Entienden? Así quedo vivo. Un muero. No muero hasta otra vez.